Pues si que está la cosa caliente por la Liga 1-2-3, cracks de cracks, que pasa manes, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo La Liga 1-2-3 review, esta serie semanal en la que analizamos pues básicamente lo que sucede en la jornada pasada y en la próxima jornada de La Liga 1-2-3. Entonces nos quedan cuatro vídeos como este, o sea que contando este y evidentemente este y otros tres, espero que lo partáis a likes, pero una cosa exageradísima, ¿vale? O sea, brutal. Y también que me comentéis pues si sois de algún equipo de La Liga 1-2-3, si seguís algún equipo de La Liga 1-2-3 y queréis ampliar la información que yo doy, que a lo mejor me dejo cosas ahí en plan de no sé, hay uno que te ha sancionado, uno que te ha lesionado, uno juega al pichichi, se nos lesionó el aguador, lo que sea. Y antes de nada, también si eres nuevo, suscríbete y activa la campana, que ya es completamente gratis, hermano. Dicho esto, vamos a empezar por la jornada pasada que dejó resultados, bueno, para el Sporting no muy buenos, la verdad, y para otros equipos sí, ¿vale? Tanto por abajo como por arriba. Vamos a empezar por los partidos que se jugaron pues ya de viernes, que bueno, de hecho fue uno nada más, pero en cualquier caso tenemos el partido que se jugó entre... Déjame abrir esto un poco, ¿vale? Cultural Alcorcón, Cultural Leonesa, un partido en el que se jugaba la zona baja de la clasificación, que acabó con empate a ceros, y llegó un empate que a la Cultu, personalmente, o sea, les va a los dos porque los dos están con 44, los dos están con 43, sumaron uno, pasan a tener 44, pero la Cultu, en serio, salió de ahí abajo de una manera muy jévita, a 5 puntos ahora mismo del Córdoba, que son dos partidos, ¿vale? Y queden 4, o sea, ahora mismo dices tú, va, 5 puntos no hay mucho, sí, porque queden 12 en juego, o sea, está la cosa apretadísima. Entonces fue un buen empate, ya sabéis que nos alegramos por la Cultu, porque queremos que se salve, y bueno, el Alcorcón realmente, pues con 44, a poco que hagan los dos, a poco que hagan, que sumen, yo creo que, ponte 3-4 puntos, yo creo que ya tiene la permanencia en los 48, aprox, yo creo que estará la permanencia. Numancia-Valladolid, ¿vale? Victoria del Valladolid contra el Numancia fuera de casa, el Numancia está ahora mismo quinto con 61 puntos, y tuvo un pinchazo brutal, porque se podían haber puesto con 64, y podían haberse puesto, básicamente, a un tiro de piedra del Sporting, a un tiro de piedra, o sea, a 4 puntos del Sporting, vale, ya pasó el camión, o sea, podían haberse puesto muy, muy, muy cerca del Sporting, sí que es verdad que con ese pinchazo lo que hicieron fue permitir que el Valladolid se acerque a la zona de playoff, pero bueno, en cualquier caso, ya lo que hay, ya os digo, la Liga 1-2-3 aquí puede perder cualquiera con cualquiera. Córdoba-Huesca, el Córdoba del Parry jugándose la vida, el Huesca campeonando arriba, alejándose, ganó 2-4, un partido que tuvo alguna que otra jugada un pelín, un pelín, ¿cómo decir?, un pelín dudosa, pero bueno, hielo que hay, y bueno, pues con esa victoria, el Córdoba sigue abajo, sigue al pixel a 4 puntos de salir de la zona de descenso, esta jornada, pase lo que pase, haga lo que haga, no va a salir, como muchos se podría poner con 42, y el que está justo por encima, y el Nastic con 43, así que el Parry tiene que jugarse la, pero a muerte esta próxima semana, o sea, tiene que ganar, sí o sí, si quiere llegar con opciones, porque te digo, llegar a más de un partido, a los últimos 3 partidos, en plan, a más de un partido de distancia, puede dar la cosa muy apretada. En cualquier caso, lo dicho, la victoria del Huesca, que haga que siga segundo con 71 puntos, y que te traes por encima ahora mismo del Sporting. El siguiente partido, y es precisamente el del Sporting contra el Zaragoza, Zaragoza 2, Sporting 1, partido que mamamos, partido que perdimos, tenéis el blog postpartido, ¿vale?, lo podéis ir a ver si queréis, ahí analizo mucho más el encuentro, pero fue un partido que yo, para mí, no merecimos perder, ¿vale?, realmente no lo merecimos perder, pero se perdió, llevábamos una racha brutalísima, de victorias, bueno, de victorias y de empates, o sea, invictos, una racha loquísima, pero bueno, nos tocó mamar, y ahora nos quedan 4 partidos por delante, que sí que son ya 4 mega ultra finales, en cualquier caso, hablaremos ahora de lo que sea bien. Barça B-Reus, partido de la zona, bueno, el Reus está en mitad de tabla, ya está salgado, con 51 puntos ya tiene la salvación asegura, y el Barça B, 37, están a punto, a punto, a punto, de descender, no sé incluso si esta semana ya podrían ser equipo de segunda B, según los resultados, ¿vale?, porque si tienen 37, están a 6 del Nastic, si el Nastic gana, estarían a 9, quedarían 9 en juego, si ellos no ganen, no sé cómo estará la historia de los golaverás y demás, pero ojito, porque el Barça B igual puede ser equipo de segunda B este próximo fin de. Continuamos por el Tenerife-Almería, que acabó con empate a ceros, Tenerife un décimo, Almería ahora mismo décimo séptimo con 43, empató con el Nastic, un empate que bueno, para el Tenerife y Ebuenu, porque está con 53, lo he dicho, ya está salvado, el Almería pues con ese empate tampoco oye que se aleje mucho de la zona baja, pero sí que pon por lo menos un poquitín de tierra de por medio, pon dos partidos por medio entre Córdoba y ellos, lo que hablamos. Seguimos con un Nastic o Sasuna, chavales, el Nastic o Sasuna, el Nastic lo que hablamos, están ahí, que volvieron a perder, perdieron de hecho por 0-2 contra los Sasuna, y básicamente lo que provoca ayer que sigan ahí sufriendo, porque podrían haber, si lleguen a ganar en casa, estarían ahora mismo ya, bueno, celebrando prácticamente la permanencia, pero no lo consiguieron a los Sasuna con esa victoria, ¿qué consigue? 57 puntos a 3 de playoff, va a tener una última bala, va a tener un último empujón en estos cuatro partidos, así que sobre todo el de Steve Finder que puede decidir muchas cosas. Continuamos, uno más, Real Oviedo Lorca, bueno, el Oviedo ganó a un equipo descendido, ¿vale? Enhorabuena. Lugo Sevilla B, pues tenemos al Lugo que ganó al filial del Sevilla, que también está descendido, el Lugo está con 53 puntos, tampoco oye que tenga opciones reales de metes en ascenso o en playoff, pero sí que asegura la permanencia y, bueno, tan tranquilos ahí. Albacete, Cádiz, empate a uno, es un empate que para Albacete, bueno, los deja por ahí, por la mitad de tabla, con 47 puntos, para el Cádiz, pues les vale, va bien poco, porque siguen sextos con 60 a un punto del Oviedo, que está justo detrás de ellos, fuera del playoff. Y como último partido de la jornada, Granada-Rayo-Vallecano, este partido fue uno de los que yo tenía esperanza de que ganase el Granada esta semana, pensaba que podía haber ganado al Rayo, pero no fue así, ¿no? El Rayo ganó, 73, con los resultados nuestros nos ponen dos partidos de por medio, a 5 puntos, va muy bien el Rayo, el Rayo, uff, muy mal lo tiene que hacer para no meterse ya en ascenso directo a final de temporada, y el Granada, pues con esta derrota caen a la décima posición, 55 puntos, 5 por debajo del Cádiz, ojito, ¿eh? Así que bueno, esos fueron los resultados del fin de, ya veis que hubo baile, hubo baile en la zona alta, nosotros nos descolgamos, nos alejamos un pelín de Huesca y Rayo, pero hay opciones, y vamos a ver lo que se ve en este fin de, porque aquí hay mucha tela que cortar, ¿eh? Este fin de, hay mucha tela que cortar. Y empezamos por el viernes, chicos, empezamos por el viernes con un Lorca-Numancia, ¿vale? Lorca, equipo descendido, un equipo que jugará en segunda vera en el Green, juegan contra el Numancia, en casa del Lorca, contra un Numancia que tiene 61 puntos, y que puede ponerse con 64, adelantando a Zaragoza, hasta que juegue Zaragoza, por lo menos. A 4 se pondría del Sporting. Hombre, el Numancia evidentemente interesa ganar porque los de atrás van a venir empujando en el playoff, o sea que no sé, no sé lo que se dará, ¿para nosotros qué nos interesa? Yo creo que nos interesa que gane el Lorca, ¿vale? Para que el Numancia no nos meta presión, en cualquier caso, aunque sea pones a 4 puntos por debajo, que no nos meta presión, y bueno, el Lorca realmente ya sabemos que pues no se juega nada, pero ahí está la opción, ¿no? Siguiente partido, Valladolid-Albacete. Valladolid llegan con 58 puntos, a 2 del Cádiz, a 2 de los puestos de playoff, y el Albacete pues nada, lo que hablábamos, 47 puntos, mitad de tabla, sin jugarse nada, prácticamente con que haga otro punto, otros 2 puntos, ya va a estar salvado, queden 4 partidos, queden 12, bueno, jueguen fuera de casa, lo lógico ya que gane el Valladolid, que con esa victoria se pongan 61 y se enganche ahí a la zona de playoff, sería lo lógico. ¿A nosotros qué nos interesa? Bueno, realmente por pedir algo, si tenemos que pedir, pues que gane el Albacete, ¿no? Pero que tampoco nos afecta directamente este partido. El siguiente sí que nos afecta, sábado 4 de la tarde, estaré en el Morinón, los que me queréis ir a ver, como ya os digo, puerta 13 antes del partido, 3 y media aproximadamente, Sporting, Fútbol Club, Barcelona, B, el Barça B que juega un último cartucho vital para intentar salvarse o intentar soñar con salvarse, y nosotros pues que tenemos que ganar en casa, los dos que nos queden, sí o sí, de cara a intentar luchar por esos puestos de ascenso directo, ¿no? Y si no, pues asegurar la tercera plaza del playoff. Pero principalmente seguir luchando por el ascenso directo, que tenémoslo ahí, tenémoslo muy cerca, y hay que intentar forzar, porque juegues primero que ellos, si tú ganas metes presión tanto a Huesca como a Rayo, bueno, dice la gente que no influye mucho, yo creo que la cabeza, cuando sabes que el de atrás ganó, está pensando, durante el partido, si no ganamos, estos nos alcancen, estos nos recorten, la cabeza lo piensa. Así que, bueno, nosotros a lo nuestro, tendréis vlog, ¿vale? Así que a ver qué tal va. Si no te encuentro, pues el mismo sábado, por la noche, Osasuna contra el Oviedo. Un partido, bueno, pues un partido importante para los playoff, ¿vale? Osasuna 57, Oviedo 59. ¿Por qué es muy importante? Evidentemente porque el que gane de los dos va a dormir en playoff, pero sobre todo, bueno, no sé si Osasuna con 60 con el Cádiz, como tiene algo, la verás, pero bueno, en cualquier caso, se metería muy, muy en los playoff. Y además, el que gane, si hay que ganar alguno y no hay empate, pues mete ya los otros puntos y lo deja bastante chungu, ¿vale? O sea que, de un partido de estos dobles, como digo yo, porque ganes un rival directo, en este caso por los playoff, y porque aparte te metes arriba, o sea, en la pomada pura. ¿Con quién vamos aquí? Bueno, yo ya sabéis que nunca quiero que gane el Oviedo, a no ser que sea la última jornada contra el Huesca, que creo que va a haber ahí un pucherazo de la hostia. Lo estoy viendo venir ya a falta de cuatro semanas, ¿eh? Pero bueno. Que gane los Osasuna y que se ponga ahí, con 60, venga, al salseo puro. Siguiente jornada, Reus, o sea, siguiente jornada, siguiente partido, Reus, Tenerife. El Reus, décimo tercero, Tenerife, undécimo, ¿vale? ¿Qué nos interesa aquí? A mí, personalmente, aquí, lo que me interesa es que gane el Reus. Que gane el Reus, porque así adelanta el Tenerife, el Tenerife ya te ha salvado, que no tenga opciones de jugar playoff, que no llegue con arte para el partido, que llegue tocaos psicológicamente para el próximo partido, que llegue contra nosotros allí, ¿vale? Vamos a tenerife nosotros, después del Barça a ver. Así que, que lleguen tocaos, que no lleguen motivaos, porque si sumen 56, igual dicen, hostia, 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 que podemos coger y ponernos con 59 y a lo mejor tal playoff esa jornada a 61, ¿sabes? O sea, no, no, no. Que gane el Reus, Alex Menéndez, un golín de falta, ¿vale? Continuamos, cultural, leonesa, Lugo. Bueno, aquí ya tengo un poco el corazón dividido, ¿no? Un poquitín, en plan de joder, es que en la Cultu son aquí los vecinos, el Lugo y el Lugo. Vamos a firmar un empate, ¿vale? Un empate que en la Cultu se ponga con 45, que en Lugo se ponga con 54. El Lugo realmente no tiene opciones de llegar a playoff, como digo yo. Hombre, si gana en Lugo se ponga con 56, que sé yo, puedes sumar, puedes soñar, como digo yo, ¿eh? Lucha por tus sueños. Pero, o si no, que si gana la Cultu se ponga con 47 y prácticamente afianza la salvación. Realmente cualquier resultado, oye, bueno, para ellos, yo creo que un empate incluso no ellos vendría mal. Al Lugo realmente no, pero a la Cultu sí que vendría bien. Y teniendo en cuenta que el Lugo va a jugarse el último cartucho, igual ya está buen resultado. Bueno, en cualquier caso, no hay un partido de trascendental para nosotros. Y suerte a los dos, a la Cultu y al Lugo. Siguiente, Huesca al Corcón. Bueno, aquí ya sabéis de sobra, voy con el Alcorcón esta jornada. El Alcorcón está con 44, si gana se ponga con 47, luchando muy, muy, muy fuerte por salvarse ya. Con 47 ya lo tendría prácticamente hecho. Y el Huesca, pues evidentemente, si gana se ponga con 74. Estoy ahí de domingo, ¿no? O sea que... A ver, yo quiero que gane el Alcorcón, chicos. O por lo menos un empate, ¿sabes? Algo, que no se nos aleje mucho. Pero bueno, un empate realmente, aunque nosotros ganemos, los mantendría por delante. Pero más cerca, ¿vale? Más cerca. Continuamos, uno más. Rayo Vallecano-Córdoba. Bueno, esto y un partido, lo que hablamos, debido a muerte para los dos. Rayo Vallecano, si gana 76, vamos, es que lo tendría, pero con... Pero muy bien, muy, 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 muy bien para el ascenso directo. Córdoba, si gana, ¿vale? Si pega el pelotazo en Vallecas, hombre, está claro que va a ponerse con 42 y que va a estar mucho más cerca de esa base. Sería la prueba de que el parry realmente puede hacer algo. Si pierden aquí, yo creo que lo tienen muy difícil, ¿vale? Muy, muy, muy difícil. Ya sabéis que el parry entrenó al Rayo en su época, o sea que va a ser un partido que le traerá sentimientos contrariados a Tutti usando mal. Continuamos, Sevilla-B-Nastic. Bueno, partido de la zona baja aquí. Sevilla-B descendió. Nastic jugándose la vida. No sé hasta qué punto el Sevilla-B está de motivación para luchar por el Nastic. Supongo que lo oprimarán otros equipos o algo. Pero bueno, el Nastic lo tiene muy fácil para aquí sumar 46. Y si el Córdoba no gana, pues hundilos bastante. Porque metería, como ayer, si ahora disputan a 4, metería 7 que lo dejaría a 3 partidos. Y queden 3 partidos. O sea, el Córdoba puede salir de aquí muy bien o muy mal. Puede salir o a un punto del Nastic esta jornada o incluso a 2 puntos o puede acabar a 7 puntos. Pues es una locura, ¿eh? Pues es una locura para el Córdoba esta semana. ¿Qué nos interesa? Pues realmente no es da igual. Yo lo que comenté, yo no quiero que baje el Córdoba. O sea, me da igual que baje el Córdoba. Pero lo que quiero es que la última jornada al Córdoba llegue o bien salvado o bien descendió. Que no se juegue nada, ¿vale? O salvado o descendió. Yo lo único que digo. Me da igual que sea lo uno o que sea lo otro. Punto. Hablando para el Sporting, evidentemente. Porque jugamos contra ellos la última jornada. Continuamos. Sevilla y Benasti. Vale, Almería-Granada. Bueno, en Almería lo mismo. Está ahí abajo en el pozo. Está ahí con 44 sufriendo. 5 por encima del Córdoba. Realmente depende mucho de lo que haga el Córdoba. Si el Córdoba no gana, pues pueden estar tranquilos. Si no, pues van a tener que ponerse les piles. Jueguen contra el Granada. Un Granada que tiene 55. Que si quiere enchufarse al intentar llegar al playoff, tiene que ganar sí o sí. ¿Y qué nos interesa? Pues casi que nos interesa que pierda. O sea, que gane Almería. Porque en la Granada tenemos que jugar contra ellos también. Y si lleguen sin opciones de playoff, mejor, ¿vale? Si lleguen ya descolgados, mejor. Y la última jornada, el último partido, perdón. Cádiz-Real Zaragoza. Partidazo de la hostia. Real Zaragoza 62. Cádiz 60. Thanos 2 en playoff. Pueden meterse mano el uno al otro. Casi que lo que más nos interesa es un empate. Para que se pongan con 63 y 61. Tampoco sumen ninguno de 3 en 3. O incluso, si no, que gane el Cádiz, ¿vale? Ya sabéis que yo al Zaragoza lo quiero mucho, pero no quiero que se nos ponga, en caso de que nosotros fallemos o pase cualquier cosa rara, muy cerca. Así que, yo creo que esos son un poco los partidos que tenemos este fin de. Más o menos, ya sabéis, podéis añadir toda la información que queráis. Y como siempre os digo, chicos, pues nada, ya sabéis, un buen like, suscribiros y activar la campana, muy importante. Porque mucha gente me está diciendo, Lopi, que no me avisa de tus vídeos, de tus directos. Activa la campana, hermano. Activa la campana, porque es que si no, te lo va a, vamos, va a hacer miau-miau y no te vas a enterar de nada. Y, bueno, la semana que viene tendremos un nuevo vídeo de esto. Vean cómo está la Liga 1-3, si no me fastidiaré, que llegaran mis likes. Está loquísimo esto, está loquísimo, tío, está loquísimo. Está loquísima la Liga 1-2-3, tíos. Muy harto, pero bueno, nos vemos en próximos vídeos, cracks. Pusho Sporting y a ganar al Barça B, como sea. Chao.